pero entrando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira me tiene en su mira bailando máquina lo que va a ser esto es un saludito para mario el tío de honduras te lo dice oji black y guay el bandido papi nosotros seguimos controlando el área hoy estamos desde aquí más desde chile no te salgo mario el tía tú sabes de honduras oji black y guay el bandido que pasó dura dura copia dura este oji black papi ya tú sabes oji black y guay el bandido mandándole un saludo mi pana mario ortiz en honduras papi ya tú sabes el cuyo sueldo de honduras papi oji black y guay el bandido el dúo del momento mario esto sigue un combo genuino fino